Dana, ¿qué es lo que tanto haces? ¿Por qué no me respondes? Mamá, me das el perder. ¿Por qué me haces esto? Cállate. Dana, ayúdame, por favor. Mamá, estoy ocupada. Rápido, que estas compras están muy pesadas. Mamá, solamente un ratito. No, 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 no. Dana, ¿qué tanto haces? Es encartada ella. Dios mío. Dana, ¿qué es lo que tanto haces? ¿Por qué no me respondes? Mamá, me das el perder. ¿Por qué me haces esto? Cállate. Hija, ¿qué pasó? Dana me jodió el cabello, mamá. ¿Y por qué hizo eso? Porque le quité el celular. Ella no haría eso conmigo, hija. Dana está tratando de llamar tu atención. Por tu falta de tiempo hacia ella, por tu falta de cariño. Mamá, si yo lo hago porque quiero darle lo mejor a ella. Yo sé, mi amor, pero lastimosamente no tienes a su padre a tu lado para que te apoye en los gatos, igual que tu papá. De ese señor no me hable. Y en algo tiene razón, que la ha descuidado mucho por mi trabajo. Yo voy a hablar con ella, tranquila, mi amor, no te preocupes. Gracias, amiga. Diosito, ayúdame para que mi mamá me perdone. No debí racionar a ti. Dana, hija, estuve hablando con tu mamá de lo sucedido. Hija, y eso no puede volver a ocurrir. Abuela, eso yo no lo quería hacer. Yo sé, mi amor, que en el fondo tú no lo quisiste hacer. Solamente reaccionaste de esa manera, queriéndole decir a tu mamá que te brindara amor y más tiempo. Estuve hablando con ella. Ella me dijo que sí, que te tenía descuidada. Y me prometió amarte más, dedicarte el tiempo que tú te mereces. Yo sé, hija, que en el fondo tú tienes tu corazón lleno del amor de Dios. Y serás una joven mujer exitosa. Abuela, ayúdame para que mi mamá me perdone. Está bien, mi amor, pero me vas a prometer algo. No vas a volver a tratar a tu mamá así. Digo yo, mi amor, bueno. Abuela, ayúdame para que mi mamá me perdone. 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 ausentamos de la vida de nuestros hijos, no nos permitimos educarlos de la mejor manera. Intruya al niño en sus caminos, aun cuando fuera viejo no se apartará de él.